Menudo, pancita o mondongo son los nombres tradicionales con los que se le conoce a esta receta con algunas variaciones ya que el mondongo se prepara con papa, yuca y garbanzos, mientras que en el norte del país le ponen maíz. Mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a cocinar un delicioso menudo de res estilo guerrero, una receta fácil y bien rica. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que no tenga el olor ni sabor a choquilla. Comenzamos. Estaremos utilizando 5 libras de pata de res en trocito para caldo, tiene que estar bien limpiecita, aproximadamente unos 2 kilos 300 gramos. Todos los ingredientes van a estar en la cajita de información para que los tengas a la mano. Le ponemos una cebolla mediana, una cabeza de ajos y como ya sabes a mi siempre me gusta rallarla para que el ajo suelte todo su sabor. La cubrimos con unos 5 litros de agua, aproximadamente un galón y un cuarto. Le agregamos media cucharadita de sal y la vamos a dejar cocinar por aproximadamente una hora a fuego medio. Ahora mira, mientras la patita se está cocinando, aquí tengo 3 libras de pancita blanca de res, también conocida como panal. Esta viene un poquito más limpiecita, no huele tanto a choquilla, pero aún así la vamos a dejar remojando con agua. Pero primero la vamos a cortar en unos trocitos de unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Tú la puedes cortar a tu gusto, a tu manera, a tu forma, como tú prefieras, pero la pancita de res siempre se corta en los pedacitos bien pequeños. Una vez que tenemos la pancita blanca cortada en trocitos, la vamos a dejar remojando en agua con un chorrito de vinagre por unos 30 minutos. Después de 30 minutos la vamos a enjuagar unas 3 o 4 veces para quitarle todo el olor y sabor a choquilla. Aquí tengo 4 libras, 1 kilo y medio aproximadamente de menudo regular o pancita regular, así lo encuentras en la tienda, menudo blanco y menudo regular. Le ponemos el jugo de 2 limones porque esta pancita tiene un poquito más de olor que la otra. Y de esta manera le vamos a quitar todo ese olorcito. Le ponemos media taza de vinagre blanco y la vamos a cubrir completamente de agua y la vamos a dejar remojando por unos 30 minutos. Si no te gusta la pancita porque tiene un olorcito y un sabor muy fuerte es porque no la has preparado de esta manera una pancita, un menudo de res estilo guerrero, sin sabor ni olor a choquilla, muy fácil para que lo disfrutes y lo prepares en tu casa y consientas a tu familia. Después de 30 minutos vamos a enjuagar toda la pancita, todo el menudo, el menudo blanco, el menudo regular unas 3 o 4 veces hasta que quede bien limpiecito. Ahora mira, el menudo regular al que le pusimos los limones lo vamos a poner a hervir con 2 litros de agua por unos 30 minutos porque este menudo su sabor y el olor es un poquito más fuerte, más penetrante y de esta manera te va a quedar bien rico. Lo ponemos a hervir por unos 30 minutos aproximadamente. Después de 30 minutos cuando ya soltó el hervor, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a escurrir completamente y lo vamos a seguir enjuagando unas 3 o 4 ocasiones. La pata de res ya se estuvo cocinando por una hora, soltó la espuma, ahora se la vamos a retirar con la ayuda de una cuchara, le retiramos todas esas impurezas. Y ya sabes que los fines de semana no puede faltar en tu casa un menudo la pancita de res y de esta manera pues te va a quedar bien rico. Las patitas las seguimos cocinando por unos 30 minutos más. Después de 30 minutos ahora le vamos a estar agregando todo el menudo, el menudo regular, recuerda que lo hemos hervido y lo hemos enjuagado en agua y el menudo blanco solamente lo dejamos reposando con vinagre. Recuerda que estamos utilizando patas de res menudo regular y menudo blanco o panal. Le ponemos 2 a 3 hojitas de laurel, una cucharada de sal al gusto y lo vamos a mezclar, lo vamos a dejar cocinando por una hora aproximadamente. Los saludos en la receta del día de hoy son para Marta Curiel, para la familia Mateos Grande, Jesús Ruiz, Guadalupe Gutiérrez de Los Ángeles, California, Teresa López de Toluca, Estado de México. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo de esos bien apachurrados desde Houston, Texas. Una vez que tenemos todo bien integrado tapamos y cocinamos por una hora. Mientras la pancita se sigue cocinando vamos a preparar el adobo de chile rojo. En una olla con 4 tazas de agua ponemos a hervir 6 chiles de árbol, 3 chiles anchos limpios y desvenados y 10 chiles guajillos limpiecitos y desvenados. Si no comes picoso evita el chile de árbol o solamente ponle unos 2. Una vez que le agreguemos todos los chiles los vamos a dejar a que yerman por unos 5 a 6 minutos aproximadamente. Después de ese tiempo le apagamos el fuego a la estufa, los retiramos y dejamos que se enfríen un poco. Una vez que los chiles están un poco fríos los transferimos al vaso de la licuadora. Le ponemos todos los chiles y le vamos a agregar todo el líquido con el que hemos servido los chiles. Recuerda que utilizamos 4 tazas. Si ves que le falta agua le puedes poner un poquito más. Le ponemos un cuarto de cebolla blanca, 5 dientes de ajo, media cucharada de sal y pimienta, 3 clavos, una pizca de comino en polvo y un cuarto de cucharadita de orégano seco. Todo esto se lo vamos a mezclar a nuestra deliciosa salsa de chile rojo. Y estos condimentos le van a dar muchísimo sabor. También le ponemos una hojita de laurel y todo esto lo licuamos perfectamente por unos 3 a 4 minutos para que quede bien licuadito. Una vez que todo está bien licuado lo vamos a freír en un sartén con 3 cucharadas de aceite. Una vez el aceite está caliente le agregamos el adobo de chile rojo que acabamos de licuar. Y créeme que eso está bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. Menudo de res estilo guerrero una receta fácil y bien rica para que la disfrutes. La prepares en tu casa el fin de semana y consientas a toda tu familia. Este gabazo lo desechamos. Una vez que el adobo rompió en hervor lo dejamos sazonar por unos 3 a 4 minutos para que tu pancita de res te salga bien sabrosa. Después de una hora que agregamos la pancita blanca y el menudo regular le vamos a retirar la cebolla y el ajo. Ya cumplieron con su función, ya soltaron todo su sabor. Y le agregamos el adobo que acabamos de freír. Hasta este punto llevamos 2 horas y media de cocción y la pancita todavía le falta un poco más. Recuerda que la pancita toma un poquito más de tiempo para que esté totalmente cocinada y pues no te vayas a enfermar. Si tu preparas esta deliciosa receta de otra manera déjanoslo saber en los comentarios. Dime de donde nos estás viendo para poderte mandar un saludo en el siguiente video. Esta pancita la vamos a tapar, le bajamos el fuego a la estufa a fuego medio bajo y cocinamos por una hora y media más. Y después de ese tiempo tu pancita de res ya está lista para que la disfrutes. Créeme que huele bien rico. En total nos ha llevado 4 horas de cocción. Y mira el menudo blanco, el menudo regular, la patita de res, todo está bien suavecito. Mira nada más, una verdadera delicia. Y no creas que se me ha olvidado el último ingrediente. Le ponemos unas ramitas de pasote, le apagamos a la estufa y dejamos que el pasote aromatice toda la pancita o el menudo de res. Lo dejamos por unos 10 minutos mientras en ese tiempo te preparas unas tortillitas a mano. Y a continuación servimos nuestro delicioso menudo de res o pancita de res estilo guerrero. Una receta fácil y muy rica para que la disfrutes y consientas a toda tu familia en tu casa este fin de semana en cualquier momento y ocasión. Y más aún con este frito que está, esta receta es la receta perfecta. Mira nada más, una verdadera delicia. Si te ha gustado esta receta no olvides compartirnos en todas tus redes sociales. Aquí la vamos a acompañar con cebollita morada picadita, con cilantro recién picadito. También te puedes freír unos chiles de árbol, le voy a poner limoncito. Le vamos a poner un chile de árbol quebradito para que tenga ese picorcito más sabroso. Y con su permiso mi gente bonita, saben que no pueden faltar las tortillas recién hechas. Ahí disculpen por el antojo, pero eso está bien rico. Una receta que me trae grandes recuerdos de mi hermoso Acapulco. Y bueno mi gente bonita, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video y disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!